Nos vamos a hablar desde el ámbito psicológico, de qué manera puede ayudar la psicología frente a enfermedades como los accidentes cerebrovasculares. Está con nosotros Isabel Turner, quien es psicóloga y que ya la habíamos tenido en otras instancias y que positivamente puede acompañarnos para así hablar justamente sobre este tema que a muchas personas les aqueja y de qué manera el aspecto psicológico puede ser decidor en los tratamientos y en el sentirse también mejor, ¿no? No sé por dónde partir porque son tantas las cosas que podemos hablar. Sí, al primero escuchando al médico y escuchando al kinesiólogo repetían los mismos factores de riesgo que es el sedentarismo, el sobrepeso, los triglicerios y estamos en una etapa donde pasa el estallido social y nos volvimos más sedentarios, más de estar en el computador, menos movimiento. Con menos espacio también para poder movernos, para de repente hacer actividades físicas a toda hora porque obviamente esa pandemia nos hacía que solamente en algunos momentos del día pudiésemos salir. Entonces, claramente las cifras fueron mucho más alarmantes que anterior la pandemia, ¿no? Sí, y muchos subieron de peso por la ansiedad que generaba. Entonces, los criterios como premórbidos, que se podrían decir, ya estaban como subiendo. De manera particular me llamó la atención que de los pacientes que he tenido hay varios que son más jóvenes. O sea, uno, ¿cierto que desde los 55 para arriba hay más riesgo? Claro, ese es el rango de edad más común. Sí, lo que me ha tocado ver es que hay gente de 30, 40 que van por la misma, o sea, están con la misma situación. Eso quiere decir que estamos realmente teniendo una vía sedentaria donde el autocuidado está desapareciendo. Sí. ¿Qué te parece en estas instancias deportivas, por ejemplo, que congrega la familia, la Correa Cuatro Lagunas, que vamos a poder disfrutarlas, ¿cierto? Súper buena. Mediante inscripciones gratuitas. ¿Qué justamente es lo positivo de poder generar estas instancias familiares donde todos podamos formar parte y donde justamente exista esa posibilidad de todos en conjunto disfrutar de la vida saludable? Son instancias buenísimas. Primero, porque son gratuitas. Segundo, porque es para toda la familia. Y porque en especial los niños y los jóvenes aprenden imitando conducta. Entonces, si mis papás están haciendo una vía saludable, yo lo copio y probablemente después voy a tener una vía saludable donde también me va a gustar el deporte porque es algo que hacía con mis papás cuando era chico o porque es algo que me va a traer un buen recuerdo. Entonces, estas instancias son buenísimas para prevención. Claro. Y es un tema recurrente que también hemos ido hablando con los especialistas anteriores, donde, como tú misma dices, nosotros con el ejemplo hacemos que nuestros hijos tengan una conducta que sea fluida, que sea orgánica. Porque si es que nosotros somos sedentarios, comemos mucha comida chatarra, es difícil que los niños puedan, a través solamente del decir, no, esto no se come, aprenderlo. No, porque al final... Finalmente es algo que tiene que ver con la práctica, con un desarrollo que sea, obviamente, lo más orgánico posible para que realmente funcione. La conducta es la que se imita, no las palabras. Exactamente. Y de repente hay una vía saludable en lo teórico, pero al visualizar las casas, están llenas de galletas, golosinas, entonces los niños tienen acceso, acceso a lo que es normal para ellos. Y ahí somos los adultos los responsables de qué estamos entregando, qué conductas imitarias estamos entregando y cuáles son las cosas que ellos pueden alcanzar. Desde ahí ya hay una instancia donde yo puedo generar lo que se llama autocuidado, que tenemos muy poco. Entonces, como nos cuesta querernos un poquito, nos cuesta tener esta autoestima buena y cuidarnos, desde ahí ya partimos mal. Porque como no nos cuidamos y vivimos todavía sedentarias, con sobrepeso, nos vemos nuestro cuerpo como algo lindo que tenemos que cuidar. Nos lo vemos como nuestra herramienta de vida, o sea, es lo que nos representa. Gracias a él vivimos, entonces, claro, cómo generar esa conciencia que nos hace querernos, que nos hace cuidarnos y que nos hace valorar también lo que es nuestra vida. Porque obviamente no hay una valoración hasta que efectivamente pasa algo como un accidente tal. Entonces, ¿cómo poder prevenir y poder tomar conciencia de nuestro cuidado antes de que ocurra? Bueno, en psicología hay pocos estudios actualizados, y es un poco triste porque en general se ve la parte neurológica, kinesiológica, desde terapeuta ocupacional, pero lo psicológico todavía, como no estamos acostumbrados a tener una salud mental, que es algo normal, cuesta mucho encontrar material. Yo encontré material desde 2006, 2009, donde se han hecho diferentes estudios. Por ejemplo, el del 2006 habla de una triada, y que esta triada nos predisponería a antecedentes premórbidos para una posible ACV. Estas son ansiedad, estrés e incapacidad para relajarse. Cuando esas estrés se dan, hay que preocuparse porque se genera lo que se llama pensamiento rumiante, que es lo que tendemos a hacer que cuando tenemos un problema, no llenamos esa expectativa, empezamos a darle vuelta a las cosas. Se le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta, y como que no solucionamos porque nos quedamos ahí dándole vuelta. Ese darle vuelta ya genera estrés, ya genera ansiedad, y no tenemos herramientas para poder sobrellevarlo. Estoy hablando de un punto fundamental que claramente queríamos ir a tratar en este espacio psicológico, que es de qué manera nos afecta tan directamente el estrés y la incapacidad para poder llevarlo, sobrellevarlo, y la ansiedad que justamente nos provoca el perder el control. Y muchas veces entonces, gracias a esto, tener accidentes cardiovasculares como los que hemos visto, y quizás es por eso que es tan común también hoy día en nuestro país. Y por eso la edad está cambiando. Por eso ya hay personas de 30, 40 que han tenido accidentes vasculares. Nosotros básicamente lo que hacemos es esto. Hay un paciente que tiene un accidente vascular. El accidente vascular, como lo explicaba el médico, puede dar en distintas zonas del cerebro. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es pedir todos los exámenes para saber a qué área nos estamos enfrentando. Por ejemplo, si el accidente vascular fue en el área del lenguaje, se pueden producir lo que se llama afasias. Eso quiere decir que a mí me da un accidente vascular y yo quedo sin hablar. Y depende del área del cerebro. Está el área bernique y broca, que tienen que ver con comprender y querer decir algo. Entonces hay personas que justo le dan esa área y tienen una imposibilidad para hablar porque es como que no encuentran las palabras. Por ejemplo, ven una flor y dicen sí, la flor. Pero no estaban ordenando su línea para decir en realidad está bonito florero, sino que viene una palabra de la nada. Hay otras personas que tienen más hacia la parte de la corteza prefrontal y tiene que ver con la planificación, con la organización y con el autocontrol de las conductas. Entonces, primero tenemos que ir viendo dónde y en qué zona estuvo ese accidente vascular. Luego se entrevista a la familia qué cambios han visto en el paciente. Generalmente hablan de pérdida de memoria a largo plazo, pérdida de memoria a corto plazo. Es lo más común, ¿no? La pérdida de memoria. Sí. Pérdida de autonomía. Tenemos que ir revisando también las funciones cognitivas. Lo cognitivo es memoria, lenguaje y aprendizaje, donde vamos viendo si hubo algún deterioro. ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que toda la vida compraron, pero ahora no comprenden la percepción de las monedas, los valores, los billetes. Entonces no pueden ir a comprar porque perdieron esa información. ¿Ya? Hay otras personas que, por ejemplo, se ponen súper irritables, muy irritables y sin filtro. Porque como la lesión fue a nivel del lenguaje, entonces empiezan como a decir todo lo que nunca dijeron. Se ponen muy irritables. Hay otras personas que les afecta la parte sexual. Entonces tienen mucha importancia porque como se da más en hombres, el hombre por algo cultural tiene que funcionar y ser el proveedor. Entonces hay otro tema que casi no se habla. Es como un poco vergonzoso y tabú. Y qué bueno que nosotros nos podamos plantear hoy día de manera súper abierta. Uno de los aspectos más importantes de la vida también es el tema sexual. Entonces que también afecte de manera tan directa. Y no solamente a los hombres, porque a pesar de que se dice que son machos proveedores de esta actividad, finalmente al que afecta es a todos. Entonces de qué manera la psicología puede ayudar justamente a tratar trastornos o problemas tan importantes como este. Ahí lo que se hace es que se piden los informes de qué lesión fue la afectada. Ya. Luego se hace una psicoeducación a la familia. Se llama a toda la familia para explicar el diagnóstico, para explicar el área y las cosas que podemos esperar. Ok. Ya. Luego de eso, nosotros podemos tomar algunas evaluaciones cognitivas. Como por ejemplo la que te explicaba de si la persona tiene autonomía para vestirse, si tiene autonomía para hacer sus cosas, si puede usar dinero. Todas esas evaluaciones existen y se pueden realizar. ¿En qué consisten estas evaluaciones o estos test que ustedes realizan como psicólogos? ¿De cuánto tiempo es que ustedes cuentan o deberían contar con los pacientes? ¿Son test escritos, test orales? ¿En pandemia cómo se realizó, por ejemplo? ¿Fue virtual? ¿Cómo se realizan estos test para saber en qué situación están? Son muchos test, muchos, que miden distintas cositas a nivel cognitivo, emocional y social. El tema es que uno se va adecuando según la necesidad del paciente. Por ejemplo, si un paciente habla muy poco y no puede ordenar sus ideas, hay ciertos test que yo no puedo tomar todavía. Entonces voy como acomodándome a los síntomas que tiene el paciente para saber qué evaluación tomar. Y lo otro es que se hace una entrevista a toda la familia. Entonces uno va adquiriendo información a través de cada uno de ellos y uno forma... El diagnóstico con todo, con todas las cosas que han ido recabando. Exacto, con todas las características. Y desde ahí uno informa a la familia qué cambios podemos hacer. Ya por ejemplo, se toma en consideración que la persona que sufrió el accidente vascular está viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque ya no se reconoce como la persona de antes. Entonces hay un proceso muy intenso de... Esta nueva persona soy yo. ¿Cómo aceptar a la nueva persona? ¿Cómo acepto a esta nueva persona? Que somos la misma persona finalmente, pero con características súper distintas. Hay un duelo entre lo que era antes y lo que soy ahora. Ese mismo duelo lo pueden estar viviendo familiares. Que es una sensación como de... Chuta, este no es el papá que yo conocía. Es como otro, es como un niño ahora. Este papá ahora como que se le queda a un lado más sin moverse y le cuesta mucho tomar la cuchara. Entonces los miembros de la familia también tienen duelos. Porque se despiden un poco de la persona que fue. Y aquí es donde entra lo que hablaba el kinesiólogo. Que los primeros momentos, los primeros tres meses son cruciales para entregar herramientas y para hacer cosas. Para sobrellevar todo esto a nivel familiar. El otro antecedente que se pide es si es que la persona tuvo antes algún episodio de crisis de pánico, trastorno ansioso. Si es que la persona era depresiva. Porque va a tener otra actitud. Va a tener otro comportamiento. Y si justo hubo una falla en la función ejecutiva, que es del sistema prefrontal, puede ser que el comportamiento cambie. Y eso se le explica a la familia porque la familia a veces se siente como atacada. Así como, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué se cree? ¿Por qué me estaba hablando estas palabras que antes nos decía? Bueno, ahí se explica que hubo un factor, que gatilló, que la persona esté con irritabilidad y que ahora esté como un poco sin filtro. Todas esas cosas que son detalles mínimos se van explicando. Isabel. Y qué tan importante también es el compromiso de las mismas familias que también forman parte de este pulo, de este rompecabezas, de esta persona, digamos, con características distintas, pero que es la misma persona. ¿Qué tan importante es justamente que ellos estén en este camino de ayuda, de comprensión y de desarrollo de los pacientes? Muy relevante. Incluso nosotros vamos tomando factores de riesgo, factores protectores. El factor protector es cuando la familia está toda sintonizada, todas informadas y pueden llevar un desarrollo mucho mejor, mucho más rápido y el paciente se siente mucho más acompañado. A veces pasa que algunos de los miembros de la familia se vuelven como traductores. Si hay un ACV que dio en el área del lenguaje, es muy dificultoso para la persona porque tiene la necesidad de hablar, pero no le aparecen las palabras. Entonces pasan por un proceso fonaudiológico donde nuevamente tienen que aprender las vocales, las sílabas, todo de nuevo. Y hay personas que tienen un background que es como, no sé, yo leí mucho, entonces leía mucho enciclopedias, veía muchos documentales. Entonces tengo una riqueza en el lenguaje. Va a ser mucho más diferente si es una persona que se dedicó toda la vida a la ingeniería, a la matemática, a la contabilidad y no tenía este acceso a tantas palabras. Y de ahí lo importante también es motivar a los niños y a los jóvenes a la lectura, porque en el fondo nunca sabemos para cuándo nos va a servir. Nos va a servir por muchas cosas, para ordenar nuestros relatos, para ordenar nuestra vida, cuando contamos algo, sabemos que hay un inicio, un desarrollo y un final. Pero si suceden estas cosas, es muy diferente la reacción que tiene un paciente con un mundo lleno de letras a uno que tiene menos. Estás hablándonos de un, planteándonos algo que es importantísimo entonces, la capacidad lectora antes y después también de un accidente como este. Lo otro también que te quería preguntar hoy día, que yo creo que se hace súper interesante abordarlo hoy, es que lo planteamos también con el kinesiólogo de la Universidad de Concepciones. ¿De qué manera yo me comprometo luego de que me pase algo así? ¿De qué manera quiero seguir adelante? Cuando el paciente está con ganas o cuando el paciente simplemente no tiene quizás esa conexión con sentirse, tratar de sentirse mejor, pase lo que pase, digamos. Porque es un mundo totalmente nuevo, un mundo distinto, donde probablemente no vamos a poder comunicarnos de la misma manera el compromiso, digamos, de este paciente que hoy se siente una persona totalmente ajena. En la entrevista que se le hace a la familia, si es que hay antecedentes de ansiedad o de depresión, suele pasar que las personas que están con un cuadro depresivo desde antes, tienden a bajarse muchísimo y no quieren hacer nada. Hay otros que les afecta el sistema de funciones ejecutivas, que es cuando nosotros nos planificamos, cuando nosotros hacemos como agendas planner, eso tiene que ver con organización y planificación de la función ejecutiva del sistema prefrontal. Si pasa algo ahí, también se pierden. Es como, ¿y por qué tengo que hacer esto ahora? ¿Me tocaba otra cosa? Estoy como perdido, ¿por qué tengo que salir ahora? Entonces, ahí es elemental explicarle a la familia, que tengan una rutina donde él la pueda ver y le haga sentido lo que le toca ahora. También hay características ansiosas donde ya quiero estar luego pronto, así, perdón, luego sano, quiero mejorarme ahora ya. Por lo tanto, yo voy a tener distintas reacciones según el perfil previo. Van a ver días que sale la irritabilidad y no quieren nada. Otros días se sienten como que empiezan de cero, que es volver a escribir incluso, porque se pierde en algunos la escritura, la parte motriz, que vuelve después, pero con mucho trabajo kinesiológico y de fonaudiólogo. Entonces, viene un desgaste que es esperable. Y ahí actúa la familia para tratar de decir, vamos para arriba, vamos todos juntos, te apoyamos. ¿Las terapias más reconocidas hoy día que acompañan la realidad de los accidentes vasculares? Las más conocidas son la sistémica familiar, sistémica vincular familiar, la cognitiva conductual. Esas son como las más conocidas, pero más que algún enfoque terapéutico, creo que uno se va a la emocionalidad de cada uno, a lo que puede aportar cada uno. Y entre más elementos y características de todas las familias, se pueden hacer más cosas. Si parto de una terapia sistémica vincular familiar, yo puedo tener un montón de variables porque yo sé a qué atenerme. O sea, yo no le voy a pedir a la hija de la persona que tuvo un ACV, que una hija que le cuesta mucho explicar cosas porque no tiene la paciencia, no le voy a explicar que sea como su coach, su entrenador. Pero tiene que haber alguna persona que esté como a cargo, como dices tú, su entrenador, su coach, su acompañante, su guía, digamos. Su guía, en general. Dentro de la familia, ¿se habla de una persona que tiene que llevar las riendas de este proceso? Sí, en general, una persona es la que predomina y toma ese rol. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el cansancio que genera ese rol, porque algunas personas empiezan a tener trastornos del sueño. Entonces, esa persona está en alerta todo el tiempo, en la alerta de lo que tiene que aprender, en la alerta de lo que tiene que caminar, en la alerta de los movimientos corporales que a lo mejor tienen que volver a rehabilitar, en la alerta de lo verbal, de las funciones cognitivas. Y en la noche, como a las familias se les dice, mira, al principio este accidente vascular está, pero a veces puede desencadenar otros, están todo el rato durmiendo con un ojo abierto. Eso es lo que se repite en el cuidador. Entonces, lo esperable es que este rol se distribuya en las familias. Ya, vaya rotando. Vaya rotando. O que todos vayan apoyando. Exacto. Lo que no muchas veces se da, lamentablemente. Entonces, el estrés del cuidador anda por ahí, dando vueltas. ¿Debería haber un mayor apoyo para estos cuidadores? Sí. Claro que sí. Deberían tener asistencia. ¿Cómo desempeñan su vida? ¿Cómo se hacen cargo de sus trabajos, de sus quehaceres como familia? Si es que tienen que estar, y como tú bien dices, 24-7 pendiente, con un ojo abierto y el otro cerrado. Es que por eso yo he hablado de los duelos, porque en el fondo, si yo antes tenía una vida donde estaba trabajando en un horario de oficina, y ahora pasa esta situación familiar, yo tengo que pedir licencia, mis horarios cambian, o algunos tratan de buscar a un cuidador externo, pero ya todo cambió. Entonces, ahí viene un proceso de duelo, de esta es mi nueva vida, que la tengo que internalizar y comprender que es para una mejoría, pero que sí puede traer ciertas discapacidades. Porque tenemos que recordar que el accidente cardio, o sea, el ACV, genera ciertas discapacidades. ¿Qué pasa en el caso de no querer o de no concretar esta especie de duelo? ¿Por qué se hace tan importante cerrar ese ciclo? O comprender ese ciclo. Es muy importante porque tiene que ver con la paz interior que uno tiene, con los desafíos y las metas. El Kine hablaba de que se trabaja todo con metas. Como algunos tienen la parte deteriorada, fallada, con algún detalle en la parte del sistema prefrontal, entonces lo que se vuelve a armar son rutinas y metas, ¿ya? Y esas metas son las que nos ayudan como a llevar el proceso. ¿Algún consejo hoy día para las familias o las personas que probablemente estén con un problema como este? Sí, consejo informarse mucho de en qué área del cerebro fue este ACV. Informarse mucho de la parte neurobiológica y cómo se generan conductas diferentes. Es ser muy empático con que muchas veces el otro no quiere estar irritable, solamente que no comprende lo que le está pasando. Y es desesperante si es que, por ejemplo, afecta al área de Bernicke y de Broca, que es del lenguaje, porque es desesperante no saber qué hablar y cómo hablar. Entonces, algunos pacientes en una situación súper del día a día, están todos conversando en la casa, están todos tomando once. Es tanta la información que algunos se quieren parar y se quieren ir, porque es como proceso toda esta información y tantas palabras. Entonces se van y se aíslan. Todo eso es muy valioso para que la familia y el paciente sepan a qué voy a tenerme y cuáles son las metas que voy a tener para una mejoría. Eso sería como el consejo que hoy día podríamos dar. Te agradecemos siempre, Isabel, la posibilidad de que puedas venir a este espacio a conversar sobre esto y los temas que son esenciales de trabajar, de desarrollar, de atreverse a conversar. Porque la salud es algo que hay que conversar, la salud mental sobre todo, cuando vemos que la pandemia se ha convertido en una pandemia más. Así que es muy, muy positivo que vengan especialistas como tú a tratar este tipo de temas para tanta gente que lo necesitamos. Muchas gracias. En el área del ACB cuesta mucho encontrar a especialistas. Yo tuve la suerte de encontrar una persona en Santiago, de la que aprendí mucho. Pero estamos muy atrasados en lo que es psicología en todas las áreas. Tendemos a ver todo lo físico y corporal. Exactamente. Es por eso que se nos hace prioritario plantar este tipo de temas aquí en nuestro programa especial de la salud. Así que un abrazo para ti, una gran semana por delante y mucha suerte para todo lo que viene, todos los desafíos.